Un éxito de Pichón González Tiro las escuelas Voy a la Goyana Voy a Curuxapa, Curuxapa, Curuxapa Tiro el Zapucay de Paraguay ¿Dónde está Paraguay? Y se viene, se viene Zap, zap Para la gente del Facebook Que Zapatea Cristina Arendt ¡Continamos! ¡Recordando éxito, recordando éxito! ¡A bailar hasta las 6 de la mañana, che! ¡Para el amigo cordobés, Zapachal! ¡Oh, qué chiquita linda que baila, che! ¡Amiga Teresa, bailar, amiga Teresa! ¡Amiga Teresa! ¡Andrea! ¡La gente en Chaco! ¡No se me bajan! ¡No se me bajan! ¡Zapatea de Mauri! Mauricio Velasco, Valentina, ¡vamos! ¡Vamos! Roca y Ju, Paraguay Antonio Barrioche ¡Que salga a bailar Antonio! ¡Que tiempo aquello, ustedes que tiempo! Era rico de confiado, como caballo al frenoso Cuando uno la bajaba, salido a la revolcada Con el cuchillo en la mano Me digo de todo un poco, pero nada de ternura Era pobre de tan pocos amigos Porque era áspero a juicio ¡Como panas de tucura! ¡Sapucai, sapucai, San Miguelenio che! ¡Viva el gaucho 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 che! Gracias, que espectacular